Sí, yo sé, ustedes me van a decir que ando perdido, que ando perdido, que ando perdido otra vez en este canal, es un mes sin subir videos, 11 me está dando fuete acá en estos días pero lo importante es que estoy acá haciendo un nuevo video para ustedes ¿En qué consiste el nuevo video del día de hoy? Resulta que tengo esta libretica por acá y quería mostrarles, hacerles un sketchbook tour de esta pequeña libreta, así que sin más dilación, disfruten de los diseños que hay acá adentro en este sketchbook tour Bueno señores, esta es la libretica que voy a mostrar el día de hoy que empecé el 3 de marzo y la terminé el 16 de marzo o sea, no duró nada conmigo, la terminé rapidito iba haciendo dibujos rápidos ahí casi todos los días y pues esto es lo que voy a mostrar para el video de hoy Empezamos con este retrato algo improvisado, simplecito más unos cuantos doodles por acá, la rosa este muñequito que parece finel humano por así decir, un yin yang con rostro, la flor, la calavera y la nube la nube con los signos de exclamación que me pareció un buen dibujo para poder empezar aquí, ese es el dibujo de Santiago Anaya que es un buen pan, un pan amigo que conozco hace tiempo del colegio y me dijo que lo dibujara y pues le hice su dibujo hice un video también en Instagram si no me siguen, les dejaré el arroba por acá y la verdad, un dibujo muy decente un boceto muy decente y pues se ve que el pana está fresco es muy fresco el pana y este es el retrato de una señorita una amiga pues en común con otros dos panas y con unos cuantos panas le hice este dibujo como para de cumpleaños con ciertos doodles por acá abajo y pues es uno de mis retratos favoritos y a la señorita le encantó mucho el resultado así que lo hice con marcador, con delineador, grafito y marcador de cera si no estoy mal el retrato pues a modo de boceto, hecho a grafito, a lápiz a puro lápiz que fue un boceto algo rápido mientras lo hacía durante las charlas de la clase no es que no preste tanta atención sino que eso era durante una dirección de grupo y me salió este dibujo rápido también ese mismo día también dibujé a personas que están allá en mi clase en el salón que estamos en alternancia vamos con tapabocas y todo el profesor Carlos que es el de filosofía Leonardo, un amigo mío Samuel mi mejor amigo allá en el colegio con el que más hablo y Juliana que es otra compañera que tengo por ahí regada en ese de los muchos que tengo regados ahí en ese colegio al igual que Cardona que es un muchacho de otro grado estudiamos en el mismo colegio profesor Sergio Suárez el teacher de inglés que tenemos que es una chimba de persona y pues Mariana otra compañera que estaba en el mismo salón que está en el mismo salón mío y pues aproveché que estaba trabajando en el computador para hacerle un boceto rapidito en el final del día hice este boceto de pues una mujer con flores con todo el cabello lleno de flores y lo hice con grafito algunos delineadores y el fondo lo hice con resaltadores y grafitos es decir los resaltadores amarillos y dorados que apenas los estaba estrenando ese día y la verdad ese resultado no quedó tan mal ¿qué dicen ustedes? es hermoso otro boceto otro retrato que lo hice a punta de lápiz a punta de grafito que estaba haciéndole como un fondo fragmentado y el rostro que destacaba mucho destacaba mucho por acá y quería hacerlo como algo expresionista si no estoy mal lo hice con un lápiz HB y un lápiz 2B la verdad muy buenos lápices los que utilizo para hacer mis dibujos el retrato de Marcos Alberca ya esto es 6 de marzo de Marcos Alberca que les voy a dejar una foto por acá y utilicé como otro fondo así de ramas llenándolo con con líneas y con marcador negro uno de los mejores dibujos que he hecho también pruebas de materiales que me llegaba una caja de colores de parte de un vecino y pues esto fue el 9 de marzo que me llegó la caja estuve ahí probando los colores una caja de 48 colores y aquí en esta hoja voy a hacer voy a hacer las pruebas con otros materiales que voy a ir adquiriendo con el paso del tiempo otros bocetos por acá este es José Amaya un profesor del preífes de matemáticas este y estas dos muchachas de acá son dos conocidas de un amigo de un amigo mi mejor amigo claro que pues estábamos ahí de celebración del cumpleaños del muchacho y pues aproveché para dibujar dibujarlas a estas dos muchachas que esta era la hija de un amigo del amigo y esta era prima del amigo aquí uno de los dos bocetos de Pelicanger que pues yo le dije yo le dije en un directo hey Peli voy a necesito una foto suya huevón para poder dibujarlo y después se lo monto a YouTube al final les voy a dejar la etiqueta del video que es uno de los mejores videos que he tenido en el canal y una chimba de video que ustedes van a disfrutar después este es uno de los bocetos de Pelicanger que pues me gustó mucho como quedó pero después va el segundo boceto de Pelicanger que es de que es el que con el que me quedé para el diseño final del dibujo y uno de mis favoritos para poder hacer ese gran video que está acá en el canal Álvaro Benito que fue un jugador del Real Madrid uno de los mejores talentos que ha tenido España y pues me encantó una foto que él publicó en su Instagram y quise replicar pues el retrato de de la obra periodista y cantante español y aquí pues tengo los dibujos de uno de una de las fotos con más likes que ha tenido en mi Instagram que es unas tres páginas dedicadas a los pibes de que aparecen en Pavlots en el canal de Pavlots que es uno de mis canales favoritos uno de los que más me hicieron reír durante toda la cuarentena y aquí van a ver este a los personajes que comúnmente pueden aparecer aquí tenemos a D.C.A. Cardona a Mateo a Manuel a Silva acá al otro lado a Zampallo Kiko la quinta estrella pues la quinta estrella digan algo malo de Uribe o abusan de Uribe un mal le pregunta a otro ¿en qué trabajas? soy pelador de papas ah eres chef no soy peluquero en el Vaticano no y acá en la última página dice a más personas y aquí está Juanjo cuando guardas marica me da una putería que me maten y aparezca la puta bandera de Venezuela pit Mariana conocida como Cabrita Cero por Daniel a Capiro pero es porque si rollo es cierto y por último Pablo el dueño de este gran canal y otro dibujo con fondo cristalino o fragmentado por así decirlo que lo hice también con con grafito esta vez también con delineadores marcador negro de tinta china y es una preciosidad de dibujo la verdad admírenlo bueno un boceto de una amiga que también estaba cumpliendo años en esos días le hice un boceto de una foto que me había mandado previamente Elena por cierto un saludo para vos y la verdad no quedó tan mal el boceto y otro bocetico que hice ese mismo día el retrato de Cristóbal el bicho Jiménez y aquí les voy a dejar la foto para que comparen cómo fue ese cómo fue esa foto y también es una de las que más likes ha tenido en mi Instagram si no me siguen por favor denle al arroba y que pueden seguirme es gratis y pueden ver varios dibujos que voy haciendo en mis días y voy a ir montando de a poco pues materiales dibujos o incluso incluso cocteles y datos acerca del fútbol mundial un hombre con olla en la con cabeza de olla que pues en ese momento ese mismo día estaba cumpliendo años el pan a mí ex Schneider que se llama y pues estaban preparando sancocho en la finca de él y pues se me ocurrió hacer un dibujo de un hombre con cabeza de olla que inmensa la olla de sancocho que estaba por allá otros tres dibujos este el ex que era un tío del un tío de Schneider es un tío de Schneider alirio otro tío de Schneider y Sebas que es este un primo de Schneider que pues los dibujé a los tres mientras estábamos almorzando y aquí el dibujo de Gordillo que ese mismo día estaba cumpliendo años un muy buen pana y pues le hice como este retratico rapidito para para poder mostrárselo y pues desearle su feliz cumpleaños y aquí pues dos bocetos tal cuales acá el Roy King 50 siempre diferente uno de mis influencers favoritos y que en algún momento llegué a conocer en este año y pues interactuamos un rato y todo y le hice este pequeño bocetico y el dibujo de una amiga mía llamada María Ángela pues que estábamos bueno le tomé captura una foto de ella y pues me gustó mucho la foto que decidí hacerle este bocetico ahora pues este es otro dibujo del colegio que este era Alvarito uno de los profesores más queridos por mis compañeros en ese que es el profesor de ética uno de los más queridos de muy buena persona Manuel que es otro que es un compa nuestro de aquí que jodemos mucho con Leonardo con Samuel con resto de panas en disco en el colegio y pues es una de las mejores personas que he conocido en mi vida Brian Rico que es el profesor de español también muy buena persona y Ricardo que es el profesor de educación física muy muy atento con nosotros y es más le tengo que agradecer a él porque él fue el quien me motivó a ser periodista deportivo porque después le voy a contar esa historia de cómo surgió esa idea y ese amor por el periodismo deportivo y aquí pues tenemos el boceto de Billy Joe Billy Joe Armstrong del vocalista de Green Day que me gustó una foto que había visto en internet y pues le puse acá este bocetico dibujé este bocetico este es el primer dibujo a color que hago en esta libreta que hice doodles y un retrato por acá estrenando los mismos lápices que me regalaron y que vieron en el papel de pruebas anteriormente en la libreta y acá el retrato de Deboret otro retrato hecho con doodles al fondo este lo hice con grafito y después para los doodles lo hice con tinta china y marcadores un muy buen boceto y muy bien estructurado estuvo este dibujo otro retrato por acá hecho a grafito un retrato de un pana que pues me pidió que lo dibujara y todo le hice el favor y salió este bocetico bien bueno bien decente digamos en en esta libreta otro retrato improvisado con con fondo fragmentado y con ramas grafito con un solo lápiz hb y y con línea y con un tiraliñas o un delineador fino a veces por acá grueso como por acá y es uno de los más rapiditos que he hecho me demore como unos 10 minutos 15 y otro día de colegio otro dibujo de compañeros de allá que estos dos arrieta y lauris una dupla de una dupla muy graciosa y que se entiende muy bien allá en el colegio pues a veces nos hacen reír a casi todos estefanía que una una muchacha de allá de mi salón que pues no mantuvo esa posición pero captando mi memoria fotográfica pues la dibujé con esa con esa posición y Juan Andrés que es uno de mis amigos de la infancia que llevamos como más de 10 años bueno 10 años de amistad cumplimos este año y pues es una de las amistades que he mantenido hasta hoy en día un retrato improvisado hecho a puro puro marcador de cera y acá pues el dibujo de francucho boneto que es un un hincha de river argentino que siempre publica contenido de reacciones acerca de su amado equipo river plate que lo verán acá en la gorra e incluso reacciones con otros equipos con otras competiciones y un hombre muy carismático la verdad otro retrato improvisado esta vez con lápiz rojo que fui haciendo claro oscuro claro oscuro y solamente con un lápiz rojo también puedes ir haciendo grandes grandes dibujos aquí aquí otro retrato que me va a hacer la foto de una amiga mía y pues como el dibujo quedó como algo pequeño quise hacer como otro fondo de los que más me caracterizan estos con ramas y líneas que aparte de hacerlo con con delineador lo hice con un poco de tinta china que como hice para hacerlo tan opaco simplemente echarle tinta y agua y nada más y este es el último boceto del dibujo bueno de la libreta como tal que así la terminé que vi una carta por así decirlo inventada en la que Goku estaba en modo sabio e invocaba un sapo en este caso debería ser Gamakichi o Gamakichi no me acuerdo el nombre de ese sapo pero si alguno sabe pues pueden comentármelo en en los comentarios y la verdad un boceto muy decente para poder terminar una gran libreta señores espero que les haya gustado este sketchbook tour que hayan disfrutado también de los diseños que hice durante ese periodo que tuve esa libreta y si apoyan mucho más este nuevo video les voy a hacer el sketchbook tour de mi Death Note que les mostré también en Instagram que no llevo tanto con esta libreta de hecho esto es lo que llevo de libreta y esto es lo que me queda así que no falta mucho para poder terminarla y si apoyan este video pues voy a hacerles la demostración de todos los diseños que están acá en contenidos en esta libreta espero que les haya gustado mucho este video tanto como a mí hacerlo por favor denle like suscríbanse y compartan este video con todos sus conocidos con todos sus amigos para poder hacer crecer esta comunidad en cuanto a YouTube no les olvide también seguirme en mis redes sociales como lo es Instagram donde soy más activo y pongo avances público dibujo y interactúo con ustedes si es que quieren darme una sugerencia así que les voy a dejar el arroba y el link un cálido abrazo desde mi querida Barranca y nos vemos en el próximo video como yo no hay talk pero sabros que eso es obvio el mundo me loco como se lo hago a mi novia ya 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 calla come come calla come come calla come calla